Álvaro está con una camisa Yo creo que eso a mí me va a dar risa Su camisa tiene el color rosado Y él tiene el pelo muy alado Le ponen el pañuelo como si fuera un papero Solo le falta que le desuncie este Menos mal que traes bastante equipaje Porque usted es gordito, se gastará poco de maquillaje Que con su saco de raya Debajo que el vestido tiene unas mallas Aquí no es ni una señora Y tiene aires de productora Él se ve con la barba y se cree casual Pero en realidad él cree que se ve sensual Corrito sensual Corrito sensual Le gusta la Coca-Cola y también la Pepsi Pero él se cree que es muy sexy Muy sexy Muy sexy Muy sexy ¡Vamos! ¡Esto es el video! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.